Reflejaba o decía reflejar en la retórica constante. Entonces, las encuestas que han salido el día de ayer, justamente que hicimos, hablamos de un 67% del pueblo boliviano que pide unidad por encima de trabajo y economía. Esa unidad es la que se vio reflejada en las calles. Si está hablando de un 35% que tiene el partido del anterior gobierno en popularidad, tiene la diferencia que es la unidad que se reflejó en las calles para pedir su renuncia. Los mineros pidieron su renuncia, los conchorrojos pidieron su renuncia, los sectores a los que él se refería, que era el sector indígena, pidieron su renuncia. Entonces, lo que se vio en Bolivia reflejado frente al último día domingo, fue a Evo Morales solo en palacio, frente a todos los sectores pidiendo su renuncia, él pidió solamente en palacio. Sin una bala, sin un tipo de agresiones, hasta el día en que redució Evo Morales, los muertos fueron de nuestro lado. Los muertos fueron en Cochabamba, los muertos fueron en Santa Cruz, identificados cuyos asesinos se encuentran detenidos, hijos de diputados del MAS, hijos de alcalde del MAS. Eso era lo que queríamos demostrar y fue cuando empezamos a pedirle que cumpla su palabra, cuando Evo Morales dijo que con un solo muerto de su gobierno iba a renunciar, identificado de quiénes eran. Entonces, la división que se da frente a lo que ha sucedido, era lo que le comentaba. La división que había frente a lo que decían que los odiábamos, que la gente de la ciudad odiaba a los campesinos, a los mías, se fue profundizando en un discurso. Grande fue mi asombro cuando le digo que empecé a hablar y los sectores me decían es que si Evo se va, el sol se va a esconder. Ahí me di cuenta de la gran mentira y la mucha falta de educación que tenemos nosotros para poder creer y sobre todo el sentimiento frente a lo que había. Mucho de ellos, y está escrito por si acaso en una de las denuncias, lo amenazaban con que si no salían, le iban a quemar su casa, le iban a violar a sus hijos. Y eso está. Eso es lo que queremos romper. No va a ser fácil, no va a ser fácil, porque hay también quienes todavía, de forma muy ingenua, creen en un discurso. Hermoso fuera que el discurso de Evo Morales hubiera sido cierto. Inclusión, no al racismo, no a la discriminación, la unidad de los bolivianos. Ojalá eso se hubiera hecho posible. Si eso hubiera sido posible, Evo Morales seguiría en el lugar que está. Hubieran salido a defenderlo a sus sectores frente a la soledad en la que quedó. Y la última llamada fue al sector minero el día sábado para que salgan a defenderlo. Le dijeron defenderlo de qué si no hay convulsión. Él ha renunciado por un autogolpe solo en Palacio un domingo, sin ningún tipo de convulsión social. ¿Cómo usted ve? ¿Cómo usted ve lo más? Más que ahora. Eso y más porque estoy un poco confundido. Es un partido que tengo entendido que apoyó el proyecto de ley para nuevas elecciones. Se dio frente a la cuestión de elección de Evo Morales. Pero al mismo tiempo hay sectores, ahora Morales dice que es jefe de campaña para el MAS. Hay sectores que sí le hagas a él. ¿Cómo ve ese partido? ¿Está dividido? O sea, me está contando que usted cree que mucha gente es el más interesado en otro tipo de política, en otro proyecto que presenta Morales. ¿Puede explicar un poco cómo ve el partido? Porque no, parece una contradicción en cuanto a la manera de negociar que fue muy bien con el gobierno interino, pero al mismo tiempo mantener una cierta elección a Morales. A ver, la contradicción no solamente se da en el partido, la contradicción se da fuera. En México le dan la calidad de asilado político, sin embargo, lo dejan hacer política, incentivar y hablar y generar violencia desde México. Por lo tanto, la transgresión a las normas no solo se da en Bolivia, la transgresión a la constitución por parte de Evo Morales, sino lo hace desde otro país. Después de ello, lo invitan a Argentina diciendo que lo invitan a Evo Morales y no a Yanine, porque reconocían que Evo Morales era el presidente de Bolivia. Sin embargo, su parlamento aprobó la renuncia de Evo Morales, opositora y oficialista en el parlamento. La ley de convocatoria al proceso eleccionario, la elección de las cámaras y, sobre todo, está poniendo candidatos. O sea, hay una contradicción terrible entre lo que es Evo Morales y lo que pasa dentro. La división se da entre quienes están dentro del partido del MAS y se dieron cuenta que nunca hubo una democracia interna y que siempre fue impuesta por aquellos dirigentes que decían, no se olvide usted que los indígenas no tienen propiedad privada. Los indígenas se basan en comunidades y las comunidades tienen una dirigencia y su dirigencia es la que dispone de quién es la tierra o no. Frente a eso le decían, si perdemos, perdemos eso. O sea, había una jugada muy psicológica frente a la necesidad y la pobreza de la gente. Eso genera una madurez política, no solamente una madurez del pueblo boliviano frente a la protesta y la exigencia de renuncia. Hay una madurez interna en el partido en la que dicen ahora no estamos en el gobierno por los errores que cometió nuestro presidente, por la vulneración a los derechos, por la vulneración a la constitución. En realidad el proyecto que ellos tenían consciente de que deberían ir se ha ido fuera por nada más que la ambición política dentro de un presidente. Esa división se da interna en el MAS. Muy bien. Bueno, tengo tres preguntas más y después usted puede ser paciente. Tres, tres preguntas más. Bueno, usted mencionó el informe de la OEA sobre la elección del 20 de octubre, pero también ha salido otro informe el martes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Bolivia y documenta en ese informe. Es un informe preliminar, pero una recomendación de la Comisión es hacer una investigación internacional de violación de violaciones de derechos humanos sobre estos momentos. Y documenta en el informe preliminar que hubo 6 muertos, 800 heridos. La mayoría de ellos son investigadores de los morales. ¿Cuál es su reacción al informe? ¿Está de acuerdo con la recomendación de hacer una investigación internacional? Yo creo que debe hacerse la investigación internacional, pero objetiva, que vayan hasta Bolivia, pero que no lo hagan solamente de ahora. Que lo hagan con más de 300 muertos que tiene Bolivia hasta ahora. Que lo hagan desde que Evo Morales fue presidente de Bolivia. Que lo hagan desde aquellos que salieron perseguidos y exiliados políticos solo por no estar de acuerdo con la política de Evo Morales. Que lo hagan por aquellos que murieron en Montero. En Montero murieron 3 personas solamente y sin armas, ¿no? Las que encontraron y detuvieron estaban armadas con la prueba de guanteletes positivos frente a los que murieron que no tenían nada. Solamente la convicción por la que iban. No por justificar lo que ha pasado. Yo creo que lo que ha pasado ahora es parte de lo que venía sucediendo y que teníamos que terminar. No digo que esté correcto, obviamente. Debe investigarse, pero todo. Porque el racismo no significa que solamente unos tienen derecho a pedir. Sino que todos los bolivianos tenemos los mismos derechos a pedir. Nadie tiene más que nadie por tener una condición distinta. Entonces, si va a haber una investigación que sea completa. Porque ha venido siendo aquellos que cometieron un delito, pero tiene que ser la justicia para todos. Y esta comisión debe ir a investigar y sobre todo reflejar la veracidad de los hechos. Porque como el discurso frente a que no hubo fraude y develado claramente el fraude doloso que hubo, están buscando cómo generar un discurso cuando el mundo sabe que evidentemente hubieron muertos en Sencata. O hubieron, claro que hubieron. Y eso era lo que tratábamos de evitar. Por eso es que se firmó la pacificación y a raíz de esas muertes, las siete federaciones de COCA fueron las que firmaron la pacificación. ¡Fuera! 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 ¡¿Cómo se llama?! ¡¡Fuera! ¡Fuera! 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 malcriado NARCO fuera NARCO 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 FUERA NARCO OLE NARCO ¡Narco fuera! ¡Narco fuera! ¡Narco fuera! ¡Fuera! ¡Narcos! ¡Get out! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, narcos! ¡Narcos, fuera! ¡Narcos, fuera! ¡Narcos, fuera! ¡Fuera, narcos! ¡Fuera, narcos! ¡Narcos! ¡Narcos! ¡Vayan, vayan a Bolivia! ¡Vayan a quedar! ¡Narcos! 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 Vamos a hacer una pausa y regresamos. 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 Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Sobre el tema. Gracias. 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 muy bien, muchas gracias dos preguntas más yo conozco bolivianos que que reconocen el papel que usted ha jugado en los últimos meses pero dicen al final bueno, ser presidente es otra cosa ser un líder cívico usted no es político nunca ha tenido un cargo en gobierno nunca ha presentado para un cargo y viene de la región todos los presidentes le van mal o sea, ¿por qué quiere ser presidente? o sea ya tiene su legado o sea, ¿por qué quiere? mira a sus vecinos la presidenta no lo va muy bien ¿por qué usted busca eso? hay una diferencia entre lo que construimos todos los bolivianos el legado no es solamente de Luis Fernando, el legado es de todos los bolivianos que viven dentro y fuera de Bolivia que formaron parte de esta lucha porque el apoyo internacional fue impresionante pero nosotros cuando estuvimos en el escenario democrático y todos los bolivianos en unidad porque una bolondina no hace verano Solito Luis Fernando no hubiera hecho nada era la unidad del pueblo boliviano la que generó el éxito de lo que tuvimos en nuestra democracia y nuestra libertad y cuando estuvimos en ese proceso nosotros nos dimos cuenta no íbamos a ser candidatos y lo dijimos que no teníamos la idea de ser candidatos clarísimo fue la posición pero también escuchamos frente a se recupera la democracia renuncia a Evo Morales y le preguntan a algunos candidatos no vamos a decir a todos porque no fueron todos que pensaban frente a lo que venía y él dice no no estamos de acuerdo a la renuncia solo queremos nuevas elecciones con los mismos actores frente al burdo fraude frente al burdo fraude entonces nos dimos cuenta que estaban buscando ser nuevos candidatos a nuevos procesos de eleccionarios pero con Evo Morales y participaban que Evo Morales siga le estaban dejando a Evo Morales que busque fortalecerse dentro de Bolivia frente al fraude evidenciado por la OEA entonces nos reunimos a nivel institucional y dijimos no, no puede ser que lo boliviano yo he estado en los días de paro en los 21 días de paro en las calles y nos hemos dado cuenta de como eran las 4 de la mañana y las mujeres con hijos de 13 días de nacido estaban en las calles con una manta encima del coche veíamos a la juventud que históricamente hizo los grandes cambios en Bolivia pero que estuvo guardada en su casa durante muchos años durante los 14 de Evo Morales y volvió a las calles amanecía en las calles hombres y mujeres la juventud tomó las calles nuevamente y dijo no nos movemos hasta que nuestra democracia vuelva a Bolivia y es difícil con la juventud porque finalmente son sus principios son sus convicciones en casa a carrera el papá la mamá todo esto y frente a ello dijimos vale la pena dejar el trabajo de los bolivianos y pedimos durante mucho tiempo que la juventud que estuvo participando en las calles y recuperó su democracia sea la que participe en política y forme parte de la nueva Bolivia porque son los jóvenes los que con convicción y principio no por cargo de intereses políticos formaron parte de la recuperación de la democracia que sean ellos los actores de la nueva política y sin número de reuniones que tuvimos pedían la participación de la juventud pedíamos la participación y cuál fue el efecto que tuvo este paro para que me incentive a ir a la candidatura darme cuenta que si el paro fue un éxito no fue porque Luis Fernando Camacho era el genio de la lucha fue porque Luis Fernando Camacho escuchó lo que el pueblo quería nada más porque el líder de esto fue el pueblo fue la juventud y fueron las mujeres y en forma de cómo pedían y asistían iban a las calles por tanto el ministro y decían queremos esto queremos esto queremos esto fue lo que decíamos en el Cristo todas las noches de dar las nuevas líneas y a dónde apuntábamos entonces no fue Luis Fernando el que dijo se hace y se hizo fue la gente en las calles y la juventud la que buscaba hacer escuchar sus voces y Luis Fernando lo que hacía era transmitir puede ser que nos la jugábamos fuimos a la paz pero teníamos el respaldo de un pueblo teníamos la esperanza de un pueblo teníamos la ilusión de un pueblo y eso era lo que nos incentivaba a luchar entonces ahí me di cuenta de que no era el problema en que los políticos hacían las cosas sin escuchar era ese el problema en realidad que no escuchaban y actuaban en función de lo que quería el pueblo y el éxito de ello fue escuchar Luis Fernando en la paz termina siendo intocable para el gobierno no por ser Luis Fernando porque había un pueblo que respaldaba la lucha democrática y eso si hacen todos los gobernantes van a llevar a Bolivia a formar una esperanza nueva ¡Bravo! 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 ¡Guys, guía! ¡Bien, guía, guía! Posamos por hacer una pregunta y no se interrumpirme. ¡Suscríbete al canal! ¡Guys, guía, guía! ¡No hablo de que digas! ¡No tiene su red de preguntar! ¡Quieres poniéndolo! ¡Gracias, guía! ¡Pues, guía! ¡No hablo de que digas! ¿Quieres un canto ahora? ¿Quieres un canto ahora? Democracy means... Democracy means... Democracy means freedom of expression. People can express themselves, people can disagree, but it's not right to interrupt. It's not fair to everybody else with you. Let him finish, let him finish, let him finish, let him finish. One, two, three, four, okay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo preguntarle como candidato a la presidencia? Básicamente creemos en Dios y en los bolivianos. Creemos en ellos, creemos que Bolivia puede fácilmente crear su propio destino si tenemos la unidad, pero sobre todo si recogemos el sentimiento de toda Bolivia y lo materializamos frente a un gobierno que está por entrar, quien sea que entre en el cual hay un problema económico grandísimo y eso lo han publicado por todas partes del mundo, donde tenemos un déficit terrible, tenemos una economía destruida, pero ningún proyecto económico va a ser viable si tenemos una Bolivia dividida. Lo que tenemos que hacer es terminar de unificar y consolidar lo que hemos iniciado entre todos los bolivianos para tener un solo discurso. El poder generar el trabajo con todos los sectores en unidad es lo único que va a hacer. Si usted me dice cómo yo puedo entrar a detalle en ir, visitar, hablar, coordinar, hablar con los sectores como lo hemos hecho ahora, yo le muestro todos los convenios que se han firmado con todos los sectores sociales y que todos han estado de acuerdo con un solo hecho que ha sido la renuncia. Si eso lo llevamos al trabajo diario, por ejemplo, el ministro de Minería es un minero porque está viendo su sector, el ministro de Salud es un médico, hay miles de maneras de unificar Bolivia, hay miles de maneras de trabajar, lo único que hay que tener es la voluntad de hacerlo y la voluntad de sentarse con todos los sectores para poder ser el nexo Estado-Pueblo, que es lo que ha faltado últimamente. Buenos días, mi nombre es Liz Urias, soy del Grupo Todos Somos Bolivia y quería preguntarle cuáles son sus planes para mejorar la economía sin afectar el medio ambiente y más que todo enfocarnos en la chiquitanía. Básicamente, el problema principal que tienen ahorita quienes están organizando el plan de gobierno es que el gobierno central debe debilitarse económicamente, debe transmitirse a todos los departamentos, alcaldías, municipios y universidades el presupuesto mayor que pueda darse para que las regiones manejen su presupuesto. Necesitamos descentralizar totalmente, si usted quiere llamarlo autonomía, descentralización, pero el gobierno debe reflejar esa representación ante el mundo, pero no debe tener un poder económico, no puede ser que el presidente de Bolivia sea quien defina desde La Paz el resto del país. Debe darse a las regiones la posibilidad de saber cuáles son sus necesidades y dónde deben invertir, no solamente para subsistir, sino para desarrollarse, que ese ha sido el problema principal. Por decirle, si Santa Cruz produce 100 y se queda con 10, que ese 90 no vaya al gobierno central, que ese 90 se distribuya entre las regiones, tengamos mejor educación, mejor salud, porque cada región es el que sabe sus necesidades. Muy bien, señor, usted sabe. Sí. Mi nombre es Yasser Aordene, Nuevas Generaciones de Bolivia, activista político en el DC. Primeramente, muchas gracias por el liderazgo, muchas gracias por estar acá. Mi pregunta es, durante los 14 años Evo Morales rompió relaciones internacionales con muchos países. ¿Cómo usted piensa recuperar esas relaciones y hacer que Bolivia tenga una mejor posición internacionalmente? Gracias. Básicamente, el radicalismo no es bueno para nadie. Y yo creo que con el resto del mundo podés iniciar absolutamente todas las relaciones si hablas claramente del interés que tiene cada país. Hay un bien mayor, no tu pasión política ni tu pasión ideológica. Hay un bien mayor que es el país. Y las relaciones internacionales se basan en las relaciones país-país. Más allá de tu sentimiento o tu ideología que vos tengas. Y eso es lo que falta aperturar. Puede ser que tu vecino no piense igual que vos, pero hay un bien mayor que son ambos países y la relación que tenemos que tener entre los países, no solo vecinos, sino el resto del mundo. Señor, al fondo ahí. Sí, por favor. Buenos días, soy Javier Muñoz, de la Embajada del Ecuador. Señor Camacho, varios países de la región están sufriendo protestas por varios motivos. El diálogo está roto. Eso se refleja en la sociedad y en los gobiernos en el camino. ¿Cree usted que hay la necesidad, qué propuesta podría tener para una iniciativa regional que pueda influir en la recomposición del diálogo en nuestros países? El punto es el mismo. Tenemos que sentarnos a dialogar con el resto de los países para poder entender cuáles son las necesidades. Hay países donde podemos molestarnos, por ejemplo, por su ideología o su posición que han tenido ahorita, pero por los bolivianos debemos hacerlo. Ejemplo, Argentina. Actualmente no he invitado a la Presidenta y he invitado a Morales, pero eso no quiere decir que el día de mañana yo no tenga que restablecer relaciones con Argentina o fortalecerla en caso de que tuviera algún problema, porque tenemos más de un millón de bolivianos viviendo en Argentina. No podemos ser indiferentes frente a la realidad que tenemos. Gracias. Mi nombre es Paola López, represento la Plataforma Mujeres Fuertes. Primero, gracias por luchar por nuestra democracia. Segundo, el moderador dice algo muy importante. El más aparentemente para el mundo es un partido político fuerte, pero hay un instrumento que nos han dejado, que es la constitución política, la cual han modificado su antojo, para que justamente en este momento parezca para afuera que ellos son fuertes. Volver a llamar a una constitución sería lo adecuado, porque él lo que hizo es que tengan mayor representatividad lugares donde realmente no hay esa cantidad de población, sino que él eligió esos lugares para ser apoyado como partido político. O sea, es como que se aumenten en los estados, en Estados Unidos, en los estados donde apoyan a Trump, se aumenta la representatividad. Entonces, eso es lo que hicieron los masistas para que en este momento aparentemente parezcan fuertes. Yo creo que la constitución evidentemente en algún momento debe ser reformulada, modificada, pero es un trabajo que ha dado frente a lo que hablaba el moderador una posición radical que hay por un sector. Yo creo que lo primero que hay que demostrarle es con los hechos, cuál es la nueva Bolivia. Si tenemos por decirle el ejemplo de lo que es la descentralización, cuando esté, pues la denominaremos lo que corresponde, pero demostrándole que eso es. Es lo mismo que pasa con lo que usted dice. Si nosotros le demostramos que la estabilidad de Bolivia está basada en aquellas modificaciones que se deben hacer a la constitución, pues se lo demostraremos y en un diálogo nacional, pues se tiene que consensuar. El tomar medidas radicales en pro de uno y en perjuicio de otro es lo que ha causado esta división. Y lo principal que debemos hacer es consensuar entre todos aquellos pequeños aspectos de forma, como puede ser el tema del más a futuro, o el más desde ahora a futuro, frente a una modificación, debe hacerse muy cuidadosa, mesurada, pero sobre todo consensuada con los bolivianos. Mi nombre es Rolando Robach y soy activista en el área de relaciones raciales. Estoy interesado en saber cuál ha sido la justificación para invitar a los militares israelitas a que proveen seguridad al gobierno de Bolivia en estos momentos, sabiendo la trayectoria que ellos han demostrado en la opresión de los palestinos. Esa es una. Número dos, dentro de la plataforma política, ¿dónde cabe la presencia de los yungas en Bolivia? El primero, no hubo ninguna decisión en función de lo que está tocando justamente de limitación. Ese es un tema netamente del gobierno. Si lo hizo, tendrá su explicación y tendrá su explicación del por qué lo hizo. Con respecto a los yungas, nosotros estuvimos justamente en la Ciudad de La Paz, hemos coordinado con ellos, y lo más interesante es que no solamente fueron los segundos en pedir la renuncia de Evo Morales, sino que son parte de la unidad. Y funcionan claramente en lo que fue la pacificación, la marcha, el apoyo y el planteamiento de lo que es la legalización de la coca y quieren inclusive exportarla bajo la posición medicinal, bajo la posición de lo que es su planta ancestral y bajo lo que es su identidad. Ellos identifican, pero hablan claramente algo y dicen, coca no es cocaína. Y eso es lo que queremos nosotros, incentivar lo que significa la producción en los yungas, como en cualquier parte de Bolivia, siempre y cuando sea legal y vaya al mercado, sea interno o internacional, pero con una visión clara de que sea para medicina o para lo que se puede usar mientras no sea ilegal. Y los yungas han atravesado un problema grandísimo frente a la discriminación del gobierno y tenían a su principal dirigente preso que ha salido con este nuevo gobierno que tenemos en Bolivia. Por lo tanto, no solamente han formado parte de la protesta, sino que tienen que formar parte importante de lo que es la nueva Bolivia. Gracias, señor. Buen día a todos. Soy el abogado Fernando Villaruel. La pregunta va relacionada, primero, es una reflexión. Todo lo que ha sucedido acá es porque los bolivianos aún no hemos sanado nuestras heridas. Y de ahí viene la importancia de pasar de la borrachera de la alegría de haber recuperado Bolivia a reconstruir un país. Es importante que los bolivianos aportemos con propuestas, aperturemos el debate y con relación a las propuestas, aquí esta fracción de bolivianos que tú estás viendo es mínimo. Hay muchos más bolivianos aquí. Hay personas que están 20, 30 años y se van a seguir quedando aquí. Entonces, un proyecto país no solamente de un candidato, sino de todos, debe contemplar las necesidades de la comunidad boliviana en el extranjero. Esa es una verdadera unificación y espero que así lo tome. Gracias. Hola, buenos días. Ana Laura Pereira, de RTN Español. Mi pregunta es, usted habla de unidad nacional, pero la Federación Internacional por los Derechos Humanos denuncia que el Comité Cívico típico pro Santa Cruz es promotor de violencia, racismo y discursos antiindígenas en Bolivia. ¿Por qué surgen tan a menudo este tipo de acusaciones? Y en ese sentido también existe una polémica sobre su fundamentalismo cristiano, porque ha mencionado a Dios en todas las apariciones y ha puesto la Biblia en el palacio, afirmando que no volverá a la Pachamama a ese lugar. En un estado plurinacional, con diferentes tradiciones y creencias, lo considera apropiado. Quisiera hacerle una consulta. El dato, ¿le pasaron la pregunta o la hice? Porque yo nunca hablé de que la Pachamama no vuelva. Yo solo hablé de Dios. Yo solo hablé de Dios. Nunca. Nunca hablé de la Pachamama. Yo solo hablé de Dios. Yo creo que Dios debe volver ajeno a quien pueda representar a alguien de la sociedad. Perfecto. Nadie la ha sacado a la Pachamama. Lo que hemos hecho es incluir a Dios del palacio, que fue la primera acción que hizo Evo Morales. Que fue sacarlo. ¿Cuál es la respuesta? Le hago una consulta. Porque hablan de golpe de Estado. Y yo, por lo menos, el año 82, que fue cuando se recuperó la democracia, que fue desde el Comité Pro Santa Cruz nuevamente, frente a los militares. El Comité Pro Santa Cruz siempre ha trabajado por la democracia y no solamente ha trabajado con sectores empresariales. Refleja 288 instituciones desde indígenas, descapacitados, campesinos, absolutamente todas las clases. Nosotros lo que hemos hecho simplemente ha sido empezar a trabajar por lo que quería el pueblo, que es democracia. Cuando hablamos de Dios, yo quisiera que alguien me explique cuál es el efecto del día domingo dejar la Biblia que 15 minutos después renuncie Evo Morales. Si alguien me explica ese fenómeno fuera de la fe, yo quisiera creerlo, pero eso ratifica la fe que yo tengo frente a que no tuvo posibilidades de... Estamos hablando de dejar la Biblia y 15 minutos salió en la prensa. Estamos hablando de que en 15 minutos organizó. Yo quisiera saberlo y esto es una cuestión como lo dijimos no solo de fe, de equidad. No quiere decir de que porque Dios vuelva a Palacio tenga que sacarse a alguien. La huipala sigue que representa a los indígenas en el Palacio y va a seguir. Es más, yo he dicho claramente que asumo la ignorancia de creer que la huipala reflejaba al más cuando la huipala reflejaba a los indígenas. Y soy consciente lo desconocía. Lo desconocía y no solo lo hice en la Palacio lo hice en la ciudad de Santa Cruz y dos cosas hermosas que han pasado en Santa Cruz. Después de que Santa Cruz tenía la verde, blanco y verde que era su bandera regional flamea la rojo, amarillo y verde y flamea la huipala. Esa es la muestra de unidad y madurez que también tiene la unidad. ¡Buenos días, Camacho! Quería hablarte y preguntarte perdón Su nombre es por favor El Alia El Alia Quería preguntarte sobre lo que dijiste de los indígenas Yo trabajo también con Amazon Watch y también con la organización de Leonardo DiCaprio que mucho apoyan a los indígenas en Brasil, en Bolivia y en Sudamérica. Tú dijiste sobre la educación Si tú serías el presidente ¿Qué harías para ayudar a nuestros indígenas? No solo con la educación pero necesitamos empoderarlos y también educarlos en lo que es la política y cómo trabaja porque no están bien educados en cómo funciona ni la constitución. Pero tienen algo que carecemos mucho los bolivianos de eso Yo quedé asombrado vuelvo a decirlo no voy a decir sí, los conocí me choqué con un agente muy noble de principio el señor minero con el que hablamos que es un indígena tenía unos principios inquebrantables unos principios unos valores inquebrantables y eso fue lo que generó que me dé cuenta de que no solamente estaban con la unidad en Bolivia o con un discurso porque yo creo que el tema de educación si bien puede ser de fondo para la construcción de la nueva Bolivia es de forma a la hora de contemplar el trabajo que hay que hacer porque tienen lo más grande y lo más valioso que hemos podido ver los principios y los valores el hecho de no mentir de no robar fue uno de los grandes golpes que recibió Morales frente a que ellos se dieron cuenta de que les había fallado esas son las cosas que hay que estar apoyándolo a los indígenas y que básicamente ya tienen lo fundamental que son los principios claros hombres honestos hombres trabajadores es solamente llegar a coordinar que ellos sean el nexo entre sus comunidades el estado para poder no solamente hacer la educación que tiene que llegar sino la salud sino también que puedan desarrollarse como indígenas y puedan avanzar el hecho de que sean indígenas no quiere decir de que tengan que vivir en el campo de que tengan que vivir sin agua de que tengan que vivir sin luz de que tengan que vivir sin educación el ser indígena no lo hace conforme en una sociedad distinta ni aislada del mundo tiene que formularse tiene que formularse confía el que formularse caballero caballero claro que sí claro no, no, no así no se hace la cosa no se grita bueno pero 20 personas más también estoy siendo lo mejor posible es que él está haciendo estoy muy de acuerdo con el señor muchas gracias pero quiero que usted añade tu nombre tu nombre tu nombre tu nombre ¿y de dónde vienes? ¿de dónde? presidente el más por favor señor muchas gracias de verdad este exército se lo conoce un poco pero quiero que usted añade en ese punto ¿qué significa cuando usted le dice a la mujer de pollera que no salga de su casa para que no sea añadida por los asistas de Santa Cruz ¿qué es lo que significa? usted dice que hay libertad es tigra seamos honestos yo bueno era pregunta bueno yo creo que está claro su punto de vista quejarte el señor Camacho responde no, usted ya ha planteado su pregunta está muy claro está muy claro ya sí le voy a pedir déjame una razón para confiar en usted usted salió con la Biblia prometió hizo muchas cosas los espéticos se conozcan pero usted cree que un boliviano conciente puede confiar en una persona como usted para presidente usted cree que tiene el plato pero ya hizo su pregunta el señor está claro déjame al señor Camacho responder no, no lo tomes como crítica no, no no lo tomes como crítica va tomando para responder lo mismo que hablaban de la Pachamama le pido y eso fue una jugada del partido gobierno y le pido que me muestre una sola intervención mía donde hablo de lo que usted dice nunca se dijo una muéstremelo y yo le muestro cuando el día que se lanzó el paro cívico una señora aymara de pollera discurseó en el comité por Santa Cruz apoyando el paro usted me muestra yo le muestro yo creo que yo creo que por favor yo creo que el respeto es muy importante y lamentablemente aunque hay muchas preguntas y comentarios hay que respetar al señor Camacho que tiene otro compromiso y no quiero abusar abusar su tiempo acá creo que ha sido muy abierto muy franco creo que ojalá que ustedes conoce el señor Camacho mejor creo que vamos a escuchar más de él en el futuro y bueno yo sabía que esto no iba a ser fácil pero tanto no entonces les agradezco mucho no puedo porque el señor Camacho tiene compromiso y no es correcto abusar su compromiso tiene otra cita en este momento entonces quiero nada más agradecer a todos ustedes por su comentario y por su participación y por su participación ¡Gracias!